Dirígete al sureste por Monseñor Nuncio Sotero Sanz de Villalba hacia Avenida Providencia. En el GPS que permite llegar bien a destino, o el uso de cámaras de seguridad que permiten monitorear en tiempo real lo que ocurre en las ciudades, son parte de los ejemplos del uso de la inteligencia artificial, que lo que buscan es facilitarnos el día a día. La inteligencia artificial está en todas partes y cada vez son más los avances que conllevan inquietudes. Cuando te digo inteligencia artificial, ¿qué se te viene a lamento? ¿Qué piensas? La posibilidad de que las máquinas puedan razonar como los seres humanos. Viene a apoyar en las gestiones actuales de la tecnología que tenemos actualmente. Es lo que se viene, es el futuro. Por lo mismo, tener más certezas de la realidad en el país es clave. Esos objetivos se trazaron en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial al presentar el primer índice latinoamericano en la materia. Y logramos levantar información respecto a tres dimensiones relevantes que tienen que ver con los factores habilitantes, la investigación y desarrollo, y la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial. Un estudio que se levantó con información y datos de 12 países de la región, dejando un primer resultado interesante, el que Chile lidera como referente en torno a la inteligencia artificial. Chile lidera junto con un poquito más arriba de Brasil y Uruguay. Hay avances en factores habilitantes, hay una institucionalidad pública bastante madura y hay una comunidad académica muy robusta. Eso quiere decir que muchas cosas lo estamos haciendo bien, pero ninguno de los países realmente domina en todas las dimensiones. Hay algunos que se destacan en algunas, otros en otras, lo cual es muy bueno porque también da pie a esta colaboración, a este aprender en forma cruzada. Sin embargo, también se evidenciaron importantes desafíos. Hay un problema en infraestructura para inteligencia artificial. Hoy en Chile hay centros de cómputo, pero el tipo de cómputo que se necesita para el desarrollo de estos grandes modelos, que hoy día vemos como el ChatGPT, necesitamos poder generar esa infraestructura. Hoy día desde el Ministerio estamos haciendo grandes esfuerzos por aumentar el presupuesto en investigación y desarrollo. Reconozcamos que la investigación es una actividad permanente y le demos, principalmente a nuestras universidades, la capacidad de proyectar con recursos, infraestructura de largo plazo. Tenemos un programa de financiamiento, de desarrollo de capacidades tecnológicas que tiene que ver justamente con el desarrollo productivo sostenible. Tenemos intenciones de facilitar, primero evidenciando las oportunidades en el norte de Chile, donde también las energías renovables juegan un rol. El estudio pretende repetirse todos los años para ir comparando los avances que se puedan dar. El contar con un índice que mira desde distintas dimensiones y sobre todo en comparación entre los países, nos permite profundizar la colaboración internacional y también generar políticas públicas que son mucho más específicas. En términos de financiamiento, el Estado no es el único que tiene desafíos. De hecho, el índice demuestra baja inversión por parte de privados. La inversión está un 25% debajo de lo que debería ser solamente por el PIB que concentra América Latina. Entonces, hay una brecha de lo que los privados están invirtiendo en América Latina y lo que efectivamente podrían estar haciendo. Datos importantes que pueden ser estudiados en profundidad. De esta manera, se puede seguir avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial, que no solo busca simplificar tareas cotidianas, sino que también solucionar problemas en áreas más complejas, como la salud, educación y seguridad. Por supuesto, sin descuidar el debate ético en torno a ella. ¡Suscríbete al canal!